No quiero dudar de ti Y aunque me has extrañado Con amarte soy feliz No puedo dejarte ir Tenerte a mi lado Es todo para mí ¿Por qué te vas? Dejándome atrás ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar Si me iba a enamorar Yo no me basta con que estés Es tan difícil de entender Que si no estallas Todo está en más Que a mí no he tratado de olvidar Me es imposible de aguantar Toda esta soledad ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? ¿Por qué llegaste con tu luz? Que si no estás Todo está en más Todos está en más Toda esta soledad 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 Gracias por ver el video